A todos los consejales de las distintas ciudades de la República Argentina, a todos los consejales de los distintos países y hermanos de América Latina, que también como nosotros hoy aquí en el segundo Congreso Internacional de Palabras de la Universidad de la Cádiz, y señores bienvenidos a ver los otros ámbitos de la República Argentina de Brasil, que estén en el nuestro partido de la República Argentina de la Cádiz. Esta es la tierra de la próxima línea, en Córdoba hay mandamientos a los 127 municipios y montes. Y esta querida ciudad de la República Argentina, que hoy congresiva todo, con su belleza, con su cordialidad, y permítame que felicite al señor presidente del Consejo de la República de todas las bancadas de los distintos partidos políticos que han servido de los secretarios y el señor presidente del Estado de la República Argentina de la República Argentina, que es una de esas 427 municipalidades que han servido de los secretarios de la República Argentina. Y en ting Medicine, los secretos políticos han servido de las coordinated orders de los secretarios de la República Argentina, eso tiene queuez ser responsable de los secretarios de la República Argentina, que ya ya en todo hay un municipio país, que es una inflamación del municipio de tantos municipios que hay, cada ocho, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno, cada uno de los ciudadanos. De todas formas, los que hago con los planes son los que más tienen que hacer por la convivencia que haya en la sociedad civil, porque son los que están basados a la gente y son los que tienen que resolver por la humedad, eficacia y menor o menos, los problemas que la gente no puede resolver de solo. Yo diría obviamente que en la realidad, por ese momento, los problemas que la gente no puede resolver de solo. Aquello que la comunidad puede resolver, aquello que es, dejemos que cada uno lo hagan con su capacidad, con su designación, pero hay infinidad de problemas. que el ciudadano, o la agrupación de ciudadanos, que conviven en el determinado barrio de nosotros, no puede resolver de solo. Y así es como tiene el retorno universal que hoy tiene el planeta de una mejor democracia. Para ese caso, desde que esta etapa, la democracia es la tradicional democracia clásica, la economía del mercado, la democracia educada, que durante tantos siglos supervió al progreso económico y a la llegada de la noticia social, hoy se muestra frente al mundo digital como capaz de abarcar y obtener a todas las manifestaciones ciudadanos de la humanidad. Hay una parasita vocal. El hecho que la España, que el Planado de los Estados Unidos, que es un partido político creado en el plan web, que nunca puso un cartel, que muchos de sus amigantes y adereyes prácticamente no conocían a sus dirigentes, nos está demontando se está encontrando en otro circuito de comunicación, sociedad moderna, que no conocíamos hasta la llegada de México. Incluso los materiales que se están imaginando hoy, por ejemplo, que ocurrió en su país, cómo la gente conoce los circuitos de comunicación que hasta ahora parecía ser el sistema tradicional en casa, el que dice que cuando el problema del gobierno es el representante, y el sistema de decisión política cerrada, donde el gobierno cree que el gobierno sobreviene su realidad, está a lo mismo haciendo algo en lo que nosotros tenemos. Y eso significa que necesitamos más de la población para mejorar la democracia. Y creo que hacer con esos intentos en democracia semi-eléctrica, como la persona popular, el propio instinto, que no reemplaza a los órganos de representación política, pero que de alguna manera buscar establecer otro nivel de contacto, sociedad moderna, cada vez se está surgiendo más la idea de la necesidad de la humanidad de la humanidad de la humanidad. Y esto significa, cada vez más, que escuchar cada vez más, cada uno de nosotros, lo que la sociedad nos demanda de alguien. Ata más o menos, la gente nos preguntaba, cada uno de nosotros, cuando lo teníamos que decidir, si afilistrábamos bien, o tiene que tener un estante, por un lado, por un lado, por un lado, si afilistrábamos mal, o nos hicimos mal, la gente nos va a cambiar. Pero la igualdad, casi es el tema de la igualdad. Y en algún caso, se ha convertido en otros funcionarios, a un mal tiempo. Hoy, la gente nos mató a la tierra, y por un lado, hoy son cada vez más, los ciudadanos que quieren opinar, sobre la gran educación de sus hijos, sobre el cuidado del medio ambiente, cuando haya alguna instalación industrial, para una buena práctica, que pueda tener grande impacto, en la dirección del tema, la sociedad, tiene que ser escuchada a los demás. Y me parece que esto nos lleva, a dos de los grandes temas, que nos convocan a los intereses. La governanza ambiental, y la governanza ambiental. La necesidad, de una governanza ambiental, pasa solo, por las recomendaciones, como si fuese un libro, de la ayuda, de cuáles son las cosas, que no hay que hacer, y de cuáles son las cosas, que no hay que hacer. Una governanza ambiental, tiene que indicar, indudablemente, leyes y circunstancias, que nos alumbran, y la protección de este hogar común, que es la tierra, y que en cada una de las ciudades, localidades, que no hay que hacer, que no hay que hacer. Los derechos ambientales, ya son derechos de la humanidad. Así como el derecho de la humanidad, hoy, el derecho a la humanidad, está encravado, cada persona, de una manera comunitada. Y esto hace, que la opinión de las personas, también, cada vez que se hace. en Portugal, hace poco, tuvimos una ley, de la humanidad, que fue sancionada, de una humanidad, y que no se está acomodando, y nos permitimos, que cada ciudadano, frente a un hecho, exige la identificación técnica, de la humanidad, de la humanidad, y que para el caso, de tener un consenso, necesaria, para la humanidad, para la humanidad, y que cada uno de nosotros, elige, para vivir, o el vecino de eso, que eligiera, tiene que ser, realmente, y si no hay, el consenso, la innovación, eso sí, entre los de Portugal, que somos, los que realmente, deben de seguir, el futuro, del lugar donde hay. Como decíamos nosotros, cuando éramos Checos, y jugábamos al fútbol, ya que no lo que necesitaba, que no lo que necesitaba, siempre que hablábamos, de los que necesitaba, de la razón de la palabra, lo que necesitaba, es que no tan ronando, que no pide, en los temas de ambiente, la opinión importante, es el vecino, donde se va a realizar, la obra, o, el hecho de así, que pueda realizar, una mudanza, en el primer camino, que el hecho para el gobierno. Estamos hablando, en ese momento, en el recopato político, en la consulta, cada programa de la política, llegarán al libro, en el que también, nuestras páginas de la web, tienen un sistema, de determinación, bancada, y un consejero, al poder, de presentar un proyecto, pueda tener, la posibilidad de tener, apuntado brevemente, qué opinan los vecinos, del lugar, a donde va dirigido, su proyecto, sobre esta iniciativa. La posibilidad, de escuchar, los pases, de esos objetivos, de ellos. de esos objetivos. Yo creo, que la gente, realmente, todavía, nos dedicamos, mucho, porque nos escuchamos, todos. Si nos escuchamos, lo que pasa, no necesitaríamos, nada más posible, que no, nada más, ni considerar, que no, lo que sea, 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 es un bien. En todo el país, que hay en la Argentina, hay tantas cosas, para uno, como hacer, que vienen, ventriden a la pluralidad, que nos permitan mejorar, sin importar, que nos dejen, que nos dejen, que nos dejen, que nos dejen, que nos dejen. Un cambio en la casa, una agotación económica, hacia el ciudadano, de hoy, hacia el ciudadano, lo que están en la Revelación, porque ya, donde tendríamos que hacer, todas las lágrimas, en nuestra provincia, donde se redire, de la trámica provincial, que hace más difícil, sin importar a la prisión pública, una igualdad de la casa, de los ciudadanos, Una buena casa económica, que permite, que el ciudadano, lo controlen, y todos los pueblos y los institutos controlados de dos regiones. El hecho de que el ciudadano sepa que desde el lugar donde toma una decisión, cómo se implementa paso por paso esa decisión, hasta llegar al momento de la autoridad de soberanía, efectivizar el campo de esa medida, y poder comprobar si esa medida tuvo un resultado querido. Significa que el ciudadano también ha estado aquí en información. No es el peso de las mentiras y de los corruptos, y puede ser valoroso el sentido de la ciudadanía, haciendo que se pongan las cosas que los guardan en el momento. La demanda económica permite al mismo tiempo dar efectividad a la democracia estatal. Hoy, con el más allá, el mundo moderno ha destruido la idea del tiempo, el tiempo, los viajes, las comunicaciones, todo hace que lo que era natural para un servado a los 100 años atrás, hoy para nuestro país. el mundo moderno ha destruido la democracia estatal. Las cosas son todos ya. Y esta destrucción que tiene, aquel icono famoso en Córdoba, que dice que en Córdoba, que pedía a Dios que le diga la maciencia, ¿no? Y decía, Dios, dame la maciencia, dame la maciencia, pero dame la ya, ya, ya. Esta idea de que todo tiene que ser ya, también nos obliga a nosotros como ejecutores de los planes del gobierno del Estado, a revalorizar mecanismos de decisiones. Y en el ámbito interés, el ámbito fundamental, donde es necesario analizar, es necesario medir, de que María, la decisión referente, qué efectos no deseados, como dicen, el general de la guerra, con la pata de la docencia, fue el de la economía, y que ahora, en el cuerpo, esto que la gente está explicando, con importantes sectores de la comunidad, yo entiendo que no se fuera fuera por demasiado severidad, pero si hay que buscar un camino en consulta, que nos permitan a todos, al escuchar más de ellos, de los que van a ser los que reciben la medida, los que se benefician de unos, los que creen que se perjudican a otros, nos permitan tomar decisiones que a Dios, a los que se benefician, porque...